J.M.C, un mensaje directo Yeah, un mensaje directo We're sorry, your call cannot be completed and dialed Please get the number and dial again Hoy entiendo lo que es la libertad No la supe valorar y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Hoy entiendo lo que es la libertad No la supe valorar y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar No encuentro recluido en un centro penal Donde todo es amargura, tristeza y soledad Aquí no hay cumpleaños, navidades ni año nuevo Solo sufrimiento y corazón es con aneros de algún día Regresar y volver a comenzar Siendo una persona nueva y útil a la sociedad Pero es tarde y me tengo que adaptar Porque una condena larga me espera por descontar Cae la noche, hora de ir a soñar Que me encuentro en libertad Pero siempre al despertar Abro mis ojos en la cruda realidad Porque en cuatro paredes mi vida se encuentra allá Hoy entiendo lo que es la libertad No la supe valorar y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Hoy entiendo lo que es la libertad No la supe valorar y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Así como yo, muchos han tomado malas decisiones Y hoy están pagando las consecuencias de ellas Así que me escuchas, hay una oportunidad para cambiar Y hoy recuerdo las lágrimas de mi mamá Que tenía que cambiar, fue algo malo y iba a pasar Era la cárcel, un cementerio O una cama de hospital, que sufrimiento Hoy entiendo, lo que es la libertad No la supe valorar, y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Hoy entiendo, lo que es la libertad No la supe valorar, y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Hoy entiendo, lo que es la libertad No la supe valorar, y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Hoy entiendo, lo que es la libertad No la supe valorar, y hoy yo tengo que pagar Y me arrepiento, es dura la realidad Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Frías celdas y algo más, sentimientos que callar Y me arrepiento, es dura la realidad Gracias.